La Iguana.tv, 10 años de verdad. Cuando se tomaron estas fotos, donde está Marco Augusto Quiñones, que es hermano del diputado Marco Abrelio Quiñones, a quien le unen profundos y estrechos lazos afectivos con Villallo Benito Garófalo Forte, Golfredo Moret, este que está aquí, se llama Golfredo Moret, abrazando al narcotraficante este. Este se llama Golfredo Moret, y es hermano de Fabiola, de Fabiana Rosales, de Guaidó. Es hermano de la primera dama de Narconarnia. Aquí está este voluntario también, este voluntario que pasaba por aquí, abrazando a Marco Abrelio Quiñones. En aquel tiempo, usaba la franela de primera justicia. Parece que, como ocurre con mucha frecuencia en el extinto G4, se van pasando de partido y se van cambiando la franela. Lo que sí es cierto es que, y tenemos las pruebas de eso, hay un pichada importante de dinero, perdónenme el anglicismo, porque luego vamos a ver por qué digo pichada. Las fotos con Guaidó, las fotos con otros personeros del régimen de Narconarnia. Aquí está, miren. Esta foto, ahorita no se la quiero explicar, porque quiero mostrarles de dónde sacamos esta foto. A nosotros todo nos llega. La Iguana.tv Diez años de verdad